Vamos, por aquí podemos salir. Quizá alcancemos a todo. Sí. Dijiste que Tommy tuvo un pasado duro, pero... Mierda. No sé. ¿Todo bien? No era lindo. No quiero que pienses mal de Tommy. Ellie, si tuviera a los asesinos de mi hermana frente a mí, yo sería peor. Sube al generador. Yo abriré la puerta. ¿Recuerdas el código? ¿El escrito con sangre? Sí. ¡Lo tengo! Y yo... tengo... esto. Tengo una pregunta. ¿A dónde nos lleva todo esto? Busquemos refugio y montemos campamento. Quizá en un lugar alto para no estar a la vista. Me gusta la idea. Bien. Busquemos un edificio abierto. Preferentemente sin infectados. Ni L o... ¡Dina! Por la otra. ¡No lo pierdan! ¡Ya! ¡Dina! ¡No! ¡No! No pensé que te volvería a ver. ¿Cómo nos hallaste? Pregunté por alguien con una cicatriz de imbécil en la cara. Gracias. ¿Cuántos más son? ¿Solo dos? No puedes detener esto. ¡Jordan! Se suponía que buscarías a su acompañante. ¿Qué diablos es esto? ¿Recuerdas al contrabandista que matamos en Jackson? Sí. Esta chica estuvo ahí. ¿Qué? Nos están buscando. Por eso Nick estaba destrozado. Hay que llevarla con Isaac y decirle exactamente lo que sucede. Bueno, sí, acabo de hablar con Isaac. Y tenemos una nueva orden. Matar a los intrusos. Espera, espera. Eso no tiene sentido. Es una orden directa. No, hablemos con ella y descubramos que sabe. Me importa una mierda lo que sepa. ¿Viste lo que les hizo a los otros? No sabemos si anda más gente con ella. Podría ser una emboscada, Mike. No me interesa si anda con más gente. Los encontraremos y los mataremos. Oye, podrías usar el cerebro. Marta, deja de estorbarme. ¡Dina! No debiste venir aquí. ¡Dina! ¡Dina! Ya tengo, imbécil. ¿Estás bien? Creo. ¡Eli! ¡Eli! Debemos irnos. Alguien debió escuchar los disparos. Mira, es una de ellos. Vamos, luego lo miras. ¿Había un emisor en ese mapa? No tengo idea. ¡Vamos! ¡Mierda, Eli! ¡Tú no! Yo quiero que los rodea. ¡Dame a acabar con ellas! Los tengo cubiertos. Bueno. ¡Vamos! ¿A cuántos tipos viste? Demasiado. Tenemos que bajarnos aquí. ¡Vamos! 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 ¡Fue por aquí! ¡Andando! ¡Revisen los cuartos! ¡Kira! ¡Hay que avanzar! ¡Mierda! ¡Kira! ¡Adelante! ¡Lo eliminé! ¡Puñálenlas! ¡Maldita seo! ¡No! 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 ¡Ah! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No lo sé. Hay que separarse. ¡Santos cielos! ¡Ay, Dios! ¿Qué? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Te lo dije! ¡Ay, Dios! 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 ¿Qué hay de esto? ¡Adentro! Vamos. Debemos alejarnos de esta escuela. Ya. Tiene que haber alguna forma de llegar a la calle. ¡Listo! ¡Vamos! 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 Tenemos que llegar a la calle. ¡Vamos! 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 ¡Dina! ¡Sangre fresco! ¡Estoy lista! ¡Ah! 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 el corazón. Sí. 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 No puedo creer que atacaran de esa manera. Esos tipos no son como nosotros. ¿Y si hubiéramos sido refugiados? ¿Y si, no sé, teníamos información útil? No pareciera que les importe eso. Hay algo que no entiendo. ¿Por qué no los mataron, a Tommy y a ti, cuando pudieran? No lo sé. Parece imprudente. Quizás son estúpidos. Tal vez. Tal vez. ¿Qué? Podría ser que ustedes no eran a los que buscaban. Así que los dejaron ir. Pero sí nos molieron a palos. Ese tal Jordan me pateó en la cara. Sí, pero ¿por qué crees que no terminaron el...? Eso no importa. La cagaron. Así es. ¿Cómo se llamaba la chica de la noche? ¿La del canal de televisión? Lía. ¿Era ella la que... Ah. ¿Era ella la que tenía trenza? No. Lo único que recuerdo de ella era cómo lloraba cuando corté a ese sádico hijo de puta. Bien. ¿Cómo quieres lidiar con ella? Averiguar qué sabe. Averiguar dónde está el resto desde ahí. ¿Le preguntarás por qué lo hicieron? Sí. ¿Algo de esto te recuerda a alguna cosa que dijera Joel de su pasado? Nada nuevo. ¿Qué posibilidad hay de que haya hecho cosas que no sabes? Muchas. No era... No era de compartir. Me pregunto qué sabrá Tommy de todos. Debes saber más de las personas con las que se cruzó Joel. ¿Qué vas a hacer con eso? Todavía puedo ver los edificios. ¿Qué hacemos? Ah. Veamos. Él era el peor en lo que hiciste. Robos. Al menos hacían lo más que burritos cada tres días. Ya me harté. ¿Sabes cuántas veces me he intoxicado? ¿Por qué crees que empecé a pescar? Me está dando hambre. ¿Sí? Entonces deja de hablar de comida. Sí. ¿Dónde el diablo se metió la chica? En algún lugar de la zona. ¿Estamos seguros de que no es Scar? Iba a caballo. No es una Scar. Bueno, seguro los Scars la matan. Hagamos nuestro trabajo para regresar y cenar, ¿sí? Nunca la encontraremos antes que los Scars o los intercambios. Entonces, ¿qué es Scar? ¿Se metió la chica? ¿No va a regresar? Sí. Solo callame. Gran error. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, esta seta es enorme, ¿no? Es gigantesca. ¿Crees que los dos los tenemos todos juntos? Espero que no. ¿Algo por aquí? Solo cosas de Halloween. Algunas de estas cosas son chistosas. No me gusta. 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 Gracias.